Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia. Hoy vamos al laboratorio a por drogas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, lo primero que tenemos que hacer es saltar a Yela, eso sin duda. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Venga, vamos a ella. Perfecto. Vale, pues esto es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo que tenemos que hacer es saltar a Grimhex. Lo segundo importante, saltar a Grimhex. Vale, saltamos a Grimhex. Vale, una vez saltado a Grimhex nos dirigimos el morro hacia Yela. Vale, vamos a ver cómo está esto. Vale, muy sencillo. Tenéis que fijaros. Tenéis que fijaros en... En estas tres islitas, mira, esta islita donde disparo, a ver, esta islita, esta islita y esta islita. Vale, pues vamos a hacer ya. Perfecto. Ahora mismo... Vale, perfecto. Pues vamos todo recto. A ver, si no me equivoco... Grimhex está. Ahora, el laboratorio de drogas está por aquí. Vale, vamos por ahí. Nosotros tenemos que dejar esta última islita, de la que hemos dicho, la tenemos que dejar a nuestra izquierda. Vale, y tiramos por aquí recto. Así que vamos allá. Vale, perfecto. Tenemos aquí la mancha. La mancha que os estaba comentando antes. Vale, y para aquí, ¿vale? Tenéis que fijaros en esta pequeña mancha que hay aquí también. Vale. Y estaríamos... Estaríamos por aquí, más o menos. Así que vamos allá. Hay como una pequeña montañita, ya lo veréis. Por aquí... Por aquí es por donde está. Por aquí es por aquí. Vale. Tenemos aquí... Vale, ahora mismo tenemos aquí la mancha. Ok, vale, pues el laboratorio de drogas está aquí, justo aquí, hay una pequeña montañita si os fijáis y aquí otra montañita chiquitita, pues aquí es donde está, vamos allá, vamos a coger un poquito de velocidad, vale, vale, estamos con tan velocidad, pues ahí tenemos la manchita que os comento, aquí a mi izquierda, en la puntita de la Constellation y donde tenemos que ir esa, lo voy a poner ahí, en la punta de la Constellation, ahí, ahí tenemos que ir, y dejamos a nuestra izquierda, dejamos la mancha de color blanco, bueno, la mancha de nieve, es una mancha de nieve, un trocito de terreno de nieve, y donde tenemos que ir es aquí, ahí es donde está, justo detrás de la última montañita es donde está, se tarda un poquito en llegar, pero bueno, vale la pena. Vale, estamos entrando la atmósfera, correcto, perfecto, por última vez ahí tenemos la manchita, y tenemos que ir a la última montaña que vemos ahí, esta montañita que vemos ahí arriba, esa de ahí, perfecto, a ver, yo creo que cuando ya le pides el truquito, ya está, vale, vale, ya nos estamos acercando bien, vale, ya nos estamos al lado, ¿ves? Justo ahí, que hay que ir con mucho cuidado porque la gente que viene a buscar droga, pues... A veces da problemillas, ¿eh? Eso sí que es realista, jajaja. Vale, perfecto. Vale, pues ya estamos a puntito de llegar, si veis, si os fijáis la montañita, yo no he movido la nave de... no la he movido en absoluto, y estamos llegando, pero vamos, clavado al laboratorio de drogas. ¿Veis? Hay gente allí, hay un montón de gente, probablemente me quieran reventar, pero bueno, eso ya es otro tema. Nuestra idea es llegar, ¿eh? Vale. 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 Pues aquí estaríamos. Vamos a ver... Perfecto. Vamos a ver... Vale, tenemos el laboratorio de drogas. Vale, perfecto. La música sí que... la verdad que acompaña un poco el... Y te ha ido dinero. Vale, aquí sí me deja comprar. Pues compre, compre, compre y nos vamos ya. Veintescu... Venga. Venga. Venga, me deja comprar los otros también. Venga, pues todo. Ahora corre como si no hubiera un mañana. Mañana es lunes, ¿verdad? Mañana es lunes. Entonces es verdad, no hay un mañana. Ahí una ven ya a doce kilómetros. A doce... Pues entretenla. 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 Cuéntale algo, no sé. Nos vamos ya, ¿no, Draco? ¿Estás arriba? ¿Estás arriba? Sí, sí, ya estoy aquí arriba, ya estoy aquí arriba, ya estoy aquí arriba. Ok. Arreando. ¡Corre, corre! Como si no hubiera un mañana. Que los pesan. ¡Corre! Que estar ahí... Tengo la carga ahí y la universidad de mi hijo. ¡Corre! Ya ves. Dice que sí. ¿A que esta Constellation es marronera? Tomate. ¿A que esta Constellation? Tiene... Una buena, Drone. A ver. Oh. ¿Qué? Música de combate. No, no, pues sube para arriba, sube para arriba. Vamos, que estufa. Espera, que me voy a meter en la torreta, por si fuera falta. Oh, 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 oh. ¿Qué? Sí, métete en la torreta, pero ya, eh. Vale. Venga. Que si nos revienta, no pasa nada. Pillamos la... Sí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿O no? Tenemos un misil, tío. ¿Misil? Son dos... No, son torpedos, colega. Hostia. Son dos torpedos. Hostia, 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 que no nos está haciendo nada. No nos ha hecho nada, eh. Pero espérate que nos ha lanzado otro. Hostia, este sí que nos ha hecho, ¿no? No, ese... Bueno, no sé. Bueno. Tenemos otro aquí. ¿Pongo los escudos al máximo? Sí, los escudos al máximo, pero como si no... Vamos, pero ya. No, desde aquí no puedo, tío. Desde aquí no puedo. Caching town. Me voy a ir para arriba, así total. No vamos a poder hacer nada. ¿Son torpedos esos? Hostia, no sé qué nave será, pero... Pues ve por ellos. ¡Ve por ellos! ¡Ve por ellos! No, yo voy a salir de aquí. No. Sí, 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 sí. Que me voy a meter yo con nadie, con una Connie. Hostia, que no está así. No está así. A los torpedos, tío. Los tenemos ahí detrás, eh. Los tenemos ahí detrás y en cuanto mete nos revientan. Ya. Voy apretando los dientes. ¡Ve apretando los dientes! Ahí se han quedado atrás, se han quedado atrás. Explota, explota, explota. Explota, explota, explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. Explota, explota mi corazón. No, no, pero sigue el tío detrás. Vale, Energy... Hostia, no me... No, no, no. En la parte de atrás están los... ¿No? Pero el tío sigue detrás nuestra. No lo sé. Pero yo he puesto... Lo he puesto por la parte de atrás, eh. He puesto la... He puesto los escudos en la parte de atrás. No lo detecto al tío, eh. He puesto los escudos en la parte de atrás. A tope, eh. Dale, pero no... Que al tío no lo detecto. Bueno, es que nos sigue disparando, eh. Siguen aquí los escudos. Joder, macho. Madre mía. Tenemos todos los escudos en la parte de atrás. Ni se te ocurra girarte. No, no, no. Te vas a... Han explotado, han explotado. Parece que vamos a escapar. Pero espérate que tenemos dos en cola otra vez. Cómo no. Cuando puedas saltar, a donde sea... Tenemos los escudos al tope en la parte del culo, eh. No, ya. ¿Dónde te puedo tenerlo? Sí, claro. Oye, ¿no es ese boquete también como de agua? ¿Con agua? Sí. Por nada. Por nada. Vamos a... Vamos a... Vamos a meterlo dentro. Un chapuzón. Un chapuzón. Un chapuzón. A que se ha congelado todo. Hombre, ¿qué hace un pillo de... De virujir? Un chapuzón. Un chapuzón. Un chapuzón. Un saludo. Un chapuzón. 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 Con el mono No es por juzgar, ¿eh? Claro, no lo sabe Este tiene prisa Este lleva Tiene una encima Este es muy hippie Dice que hace mucho tiempo que no viene nadie por aquí Antes estaba lleno de gente Y me traen cosas, pero ahora Sí, va yo con mucha calma Sí Vale, y de aquí vendemos y a carea ¿Vale? Uy, qué susto Lo mismo no se han dado cuenta Corre, corre, corre Que no se han dado cuenta Corre, corre, caballos Corre, corre, caballos Corre por la carretera Que viene el de las rastas Y se endiña nuestra Widow Bueno Toda entera Vale Vamos a ver si aquí nos deja vender mejor Me siento mal Están llevando Uy Partidos y fundidos Nos llaman bandidos y furtivos Vale Aquí vender también de golpe Como que no, ¿eh? O sea No, si yo de ver No, no, no No, pero se ve bastante bien He vendido 13.000 pero ya no Hombre, tontos no son Bueno, mejor se vende Sí, desde luego ¿Cuánto sacas? Mira, 475 Vamos a ver 400 no me deja Mira, por lo menos ya no me dio Nada O sea Me puedo quedar Me puedo quedar Me puedo quedar con De Widow Para Para consumo propio Consumo propio Vale, no Pero sí que vas más rápido aquí Pero sí, mira Aprendes cosas Con la gente que te Con la gente que mira El directo Es una pasada Sí Ya queda nada Pues mira Tenía 36.000 Pues se gana 20.000 O sea No está mal, ¿eh? Suscríbete Y dale a like 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 Suscríbete Y dale a like